Hola, buenos días. Vamos entonces a empezar el seminario. Vamos empezando. Vamos poco a poco para ver si se van conectando más usuarios. O sea, estaban más inscritos de los que están ahora mismo, pero bueno, vamos a ir empezando. Para no entrar al programa IA y esperar, dar un poco de tiempo a que la gente se vaya conectando y que vaya estando en el seminario, voy a empezar por hablar un poco del BIM Server. En esta aplicación y en esta nueva filosofía de trabajo, que es la filosofía Open BIM, o sea, un flujo de trabajo abierto, es importante ya ir conectándose con esta nube, digamos, por decirlo de alguna manera, que es el BIM Server Center. Digamos que va a ser donde vamos a poder intercomunicar o relacionar proyectos entre colaboradores y trabajar de una forma más operacional, más fluida. Yo pido disculpas, me está fallando un poco. Yo soy portugués y la verdad que llevo aquí ya 13 años, ya debía saber bien el español, pero el problema de esto es que ni hablo bien el español ni el portugués. Es un problema. Pero bueno, en el BIM Server, como vemos, tenemos una zona de ayuda que vamos a poder visualizar cómo vamos a trabajar en estos proyectos, cómo vamos a interoperar, que era la palabra que me faltaba antes. Entonces, para eso está el BIM Server, para interoperar entre varios técnicos, varios especialistas en las varias áreas y poder compatibilizar, digamos, proyectos y coordenar, digamos, el proyecto para que realmente en obra no haya problemas a la hora de ejecutar los proyectos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es, como veis, un modelo que he creado en el IFC Builder, que es el programa que nosotros tenemos, que es gratuito, que está aquí, vamos ahora a ver, ahora lo veremos en la tienda del BIM Server. Es un programa gratuito donde podemos crear un modelo tridimensional de nuestra obra y a partir de ese modelo poder generar la base para el cálculo de las varias instalaciones estructuras, de todo lo necesario para ejecutar la obra. Entonces, una vez creado el modelo, se lanza, o sea, la interoperabilidad que vamos a crear es a partir de modelos BIM generados con archivos o ficheros IFC, con extensión IFC. Entonces, una vez generado el modelo, ese modelo va a ser leído por las varias aplicaciones, que en este caso hoy va a ser el Plumbing, de saneamiento, en este caso, y una vez que hagamos el cálculo, tendremos a nuestra disposición los, digamos, todo lo necesario para crear el proyecto específico de Plumbing. Una cosa es importante saber, o sea, que esta documentación solo se subirá a la nube si el técnico decide subirlo, o sea, solo se subirá al BIM server si es, digamos, expreso deseo del técnico subirlo. En otro caso, esto se queda en nuestros archivos, o sea, los cálculos, los resultados, los planos, estarán en posición del técnico que haga el cálculo y que tenga la aplicación para realizarlo. Otra cosa es la parte, digamos, por ejemplo, de las tuberías o en HVAC los conductos, que tendremos la información tridimensional y también técnica, pero a nivel de diámetros, de dimensiones para poder presupuestar, por ejemplo, esa información irá en el IFC. Entonces, devolveremos ese IFC a la nube. Esto lo digo, lo repito siempre, porque a veces parece que al BIM server tenemos que subir toda la información, los cálculos, los planos, y no es así, o sea, es si realmente el usuario decide hacer o partillar o compartir esa información, ¿vale? Entonces, vamos ya a entrar en el programa y ver cómo funciona esto. Solo aquí, para completar, solo que vean en el BIM server, la cuenta es gratuita, podéis daros de alta, entráis en la cuenta y en la tienda, lo que estaba diciendo antes, para terminar esta parte del BIM server, el IFC Builder, que es un programa gratuito, ¿vale? Que crea nuestro modelo base para poder ejecutar la instalación, estructuras, todo eso, ¿vale? Y después también poder compatibilizar las varias informaciones en formato IFC que enviemos a la nube, al BIM server, ¿vale? Pues podéis ver que tenéis varias descargas gratuitas, incluso el de térmica ahora mismo está gratuito, o sea, que aprovechad y la cuenta es completamente gratuita, hay una cuenta gratuita y después hay otros niveles, pero la cuenta gratuita con ella podéis acceder a estas aplicaciones, ¿vale? Vamos entonces ya a ir a lo que nos trae aquí, en el apartado MEP, entonces aparecen dos programas, el CIP Plumbing Sanitary Systems y el CIP Gas. Vamos entonces a empezar con el CIP Plumbing. Vamos a crear una obra nueva, ¿vale? Vamos a poner, como he dicho, la obra en este caso está en, o sea, el archivo va a estar, el fichero va a estar en mi ordenador, ¿vale? No está compartido, solo lo comparto si yo quiero, ¿vale? Toda la información técnica va a ser de la responsabilidad del técnico que realice cada instalación. Otra cosa es lo que queramos compartir con los demás colaboradores de, digamos, del BIM server, los que estén conectados al BIM server, con nuestra autorización siempre. Aceptamos y como vemos, vamos a entonces empezar por importar el modelo. Yo estoy conectado al BIM server, voy a seleccionar, tengo varios proyectos y voy a seleccionar, en este caso, este que es de plurifamiliar. ¿Veis? Aquí tengo varios que son iniciados por mí, otros por mis colaboradores o por los colaboradores que, donde participamos, en donde interoperamos en varios proyectos. O sea, por ejemplo, el hotel, en este caso, está iniciado por Alejandro y Alejandro, pues me ha dado permiso para entrar en su proyecto y yo hago una parte de las instalaciones y él hace, en este caso, el cálculo de incendios, por ejemplo, lo hace él y yo haré el de plumbing. Entonces, subiré la información del IFC y haremos la compatibilización de estas instalaciones, tanto tridimensionalmente como después, a nivel técnico, que sean compatibles las posiciones de nuestros tubos y todo eso. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo al plurifamiliar he subido el modelo y vamos a inicializar, con el modelo del IFC Builder, vamos a inicializar nuestra instalación. Entonces, como veis, él está cargando del BIM server, de mi cuenta del BIM server, ese IFC. Y con ese IFC va a ser la base para el dibujo o el diseño de nuestra instalación. Unos segundos y empezamos. Entonces, nos aparecerá el modelo tridimensional de la obra, con sus características, sus recintos, ¿veis? Que esto fue un modelo realizado en el IFC Builder. Entonces, continuando, aquí tenemos las características, los tipos de recinto. Entonces, llegamos al apartado, digamos, del plan. Digamos que esto es lo que hay que configurar para que el programa realice las comprobaciones y el dimensionamiento que pretendemos. Entonces, voy a introducir las configuraciones, en este caso, del HS5, pero, ¿veis? Sería poder ir introduciendo varias normativas, incluso la norma europea, y poder configurar nuestra, digamos, nuestra instalación, o diseñar nuestra instalación con normativas diferentes. Pero, además, yo en este momento voy a cargarlo, pero, como veis, yo puedo ir configurando todos los criterios que quiero para el cálculo. En este caso, por ejemplo, sería valores de las cargas definidos en unidades de desagüe. Pues, sí, porque la norma que voy a introducir tendría unidades de desagüe. Si quiero activar el cálculo hidráulico, en el cálculo hidráulico, pues, visualizo la norma, o sea, la formulación que se utiliza, si quiero activarlo o no, el cálculo hidráulico. Si activo el cálculo hidráulico, por ejemplo, tendré, el programa utilizará la conversión necesaria para convertir, en este caso, unidades de desagüe a caudar. La simultaneidad. Elijo el criterio de simultaneidad a utilizar, una vez que he activado el cálculo hidráulico y para poder hacer comprobaciones o análisis hidráulicas. Entonces, en este caso tengo, por ejemplo, un criterio que es utilizado normalmente en la norma europea, que tiene sus coeficientes en función de los tipos de obra. Pues, podemos utilizar este criterio. Digamos que aquí lo que haremos es definir de carácter general la simultaneidad que va a ser utilizada en toda la obra. Eso no quiere decir que tramo a tramo, paso a paso, podremos ir cambiando esos criterios o cambiando esos valores en determinadas zonas de nuestra obra. No es necesariamente, no necesariamente tenemos que utilizarlo y ya está. O sea, no, el programa lo va a calcular para todos los tramos de la obra, pero podemos ir tramo a tramo y forzar valores diferentes al calcular. Si queremos tardar la seguridad o algo así. Por ejemplo, en España un criterio que es bastante utilizado, que será este, pero tendremos otros disponibles. Por ejemplo, otro criterio que en este caso se utiliza en Portugal como criterio de simultaneidad. Por ejemplo, en España sería utilizar, configurar esto. A nivel de planos, como queremos, a nivel general, vuelvo a decir, todo esto estamos configurando nuestro programa a nivel general. Digamos que la simbología de arqueta, esta es la que va a tomar como nivel general. Después, particularmente, podremos configurar otro tipo de simbología, otro tipo de referencias o de etiqueta a nuestros tramos, otro tipo de color en determinadas zonas de nuestra instalación. O sea, que esto, repito, estamos a nivel general. Por ejemplo, el catálogo de tuberías, pues sería introducir las tuberías que vamos a utilizar. O, veis, aquí yo introducí, tengo unos predefinidos, pero puedo perfectamente crear mi propio catálogo, ir a un fabricante e introducir el catálogo de ese fabricante con los diámetros necesarios para ejecutar el cálculo. Las bombas, lo mismo, podría crear mi catálogo e ir dibujando, pues, por puntos, la curva, las curvas correspondientes. Por ejemplo, tenemos aquí unas cuantas introducidas, dos catálogos, que no fue más que ir configurando los puntos de funcionamiento de, digamos, de las bombas, la curva de la bomba y el programa utilizará esta curva para dimensionar las tarjetas de bombeo. ¿Vale? Y así sucesivamente, o sea, veis, lo que quiero que quede claro es que yo voy paso a paso dimensionándose. Esto está siempre en blanco. Todos los pasos en este apartado es de selección de materiales, digamos, catálogos a utilizar, ¿ok? Y en este paso, opciones de dimensionado y comprobaciones a realizar, ya digamos que es las comprobaciones o, digamos, el diseño de la instalación, cómo se va a realizar. Desde el punto de acometida, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí uno predefinido de punto de acometida para España, ¿veis? Pero es editado, o sea, no es que tengas que utilizar esto, o sea, podemos crear uno y decir, pues, este punto de acometida sea negro o sea otro color, definimos con un color determinado y lo tenemos perfectamente localizado en nuestros planos. Comprobaciones que queremos realizar, por ejemplo, profundidad máxima que debe estar este punto de acometida, por si tenemos que cambiar el diseño de nuestra instalación, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir configurando. Aquí no puse incluso texto, ¿vale? Pero es completamente configurable, ¿vale? Las arquetas, lo mismo, como veis, sería crear una arqueta, darle características, incluso el icono que va a aparecer, la barra de herramientas va a ser personalizada al usuario, cómo quiere trabajar, con qué arquetas se suele trabajar, poder grabar las arquetas, esas configuraciones, poder exportarlas y tenerlas para siguientes obras, o directamente incluso toda esa configuración, poder grabarla y, digamos, por ejemplo, para plurifamiliares, en este caso, tengo un tipo de configuración que utilizo siempre, pues, lo configuro todo y lo exporto. Para hoteles, pues, utilizo otra configuración. Digamos que el programa en eso, pues, va pudiendo ser configurado paso a paso y poder utilizar varios tipos de configuración en los varios proyectos. Área de drenaje, lo mismo, yo puedo decidir tener un área de drenaje y decir si es de pluviales, en este caso, o residuales en un garaje. Por ejemplo, si es en un garaje, por ejemplo, poder forzar el caudal a drenar que vamos a tener en ese garaje por el área que vamos a dibujar, ¿vale? Forzar un coeficiente de escurrentía por si no es un, digamos, en un garaje, será una rampa de garaje que a lo mejor no tiene el coeficiente 1 o queremos poner, estar de la seguridad o no. Todo está evitado, ¿vale? Es criterio del usuario, ¿vale? Por otro lado, los consumos, poder definir los consumos, una vez más, configurar la variedad de herramientas para el que queremos, por ejemplo, un inodoro con fluxómetro, digamos, que diríamos inodoro, ¿no? Inodoro. Todo esto sería la referencia en plano que queremos, la descripción que queremos que después aparezcan listados, la capa a que queremos que esté vinculado esta descarga en este caso. Como veis, teníamos una representación anteriormente que era global para todo el proyecto, pero podemos decir, este inodoro particularmente pone un color diferente de la capa global o pone un símbolo que sea diferente del global, ¿vale? Y lo identifico. Si el inodoro tiene cierre hidráulico, pues lo activo como criterio cierre hidráulico, que es que, bueno, si no es un inodoro, que es un sumidero, pues yo activaré la posibilidad de poner sumidero, entonces se activará la posibilidad de forzar el caudal por área proyectada o directamente por caudal. Entonces, si activamos, pues él cogerá el dato más desfavorable, ¿vale? Las unidades de agua que corresponde y el diámetro, si queremos forzarlo, una vez más. Si no queremos forzar, si forzamos, respetará este diámetro, entonces todos los inodoros irá y dimensionará, por ejemplo, con 110 o dejamos que el programa, en función de las unidades, las unidades de desagüe o en función del caudal, si aplicamos un cálculo hidráulico, ¿vale? No sé, 2 litros, y el programa dimensionará en función de las unidades y también en función del caudal, ¿vale? Entonces, sería crear nuestro propio inodoro, ¿vale? Yo estoy mostrando, después voy a insistir un poco en esta situación de las opciones generales, que es lo más importante del programa. Una vez que tengamos esto debidamente configurado, pues podremos introducir el diseño o podemos diseñar nuestra instalación con las comprobaciones que hemos activado. Vale, entonces, sería paso a paso, por ejemplo, tubería horizontal. Teníamos que, en el catálogo, he cancelado. Entonces, lo mismo, en tubería horizontal, pues definir la referencia de la tubería, a qué red estamos vinculando esta tubería, descripción, ¿vale? Ah, bueno, están haciendo ya preguntas. Yo, bueno, voy hablando, sí, después al final tendremos también tiempo para contestar a unas preguntas, pero ¿la selección de materiales se puede cargar de una forma similar a las luminarias con las fotometrías o hay que hacerlo a mano? A ver, ahora mismo, acabo de hacerlo, digamos que yo tengo unos catálogos, el programa ya tiene unos catálogos prehechos, ¿no? Que fuimos al mercado y hemos encontrado unos fabricantes y hemos puesto, digamos, un catálogo genérico, ¿vale? Por otro lado, lo que puede hacer el usuario es introducirlo manualmente, ¿vale? O sea, no entiendo lo que dice de introducir la fotometría de las luminarias, porque los fabricantes así te lo dan, te dan un archivo, creo que es IES o algo así, y tú puedes introducirlo en este caso, es más, el tema es consultar el catálogo y introducirlo de forma manual, exactamente. Tenemos unos predefinidos, como he dicho, unos básicos, siempre como ayuda, ¿vale? Pero el usuario puede cambiar este o copiarlo y hacer otro con otros diámetros o buscar, pero siempre es un, digamos, algo manual, ¿no? Algo de introducir manualmente, como las curvas que he enseñado, que tengo unas cuantas curvas, tengo dos tipos, he creado varios tipos, o sea, tengo dos series y varios tipos dentro de las series, varias curvas creadas, pero el usuario podrá ir a consultar, el fabricante, introducirlo también de forma manual. De todas maneras, estamos ya haciendo acuerdos con fabricantes para poder introducir los materiales de varios fabricantes en este programa, salió en la 2018, estamos por la versión B, esperemos que por la versión D ya podamos tener, la D ya podremos tener algunos fabricantes introducidos, estamos en ello, ¿vale? Por si sirve de algo en la pregunta. ¿Vale? Entonces, siguiendo, pues, lo mismo, la configuración del dimensionado de la tubería horizontal, pues, si es por tabla, si es por unidad de SAWE, pues, sería introducir la pendiente y qué unidad de SAWE equivale a qué diámetro. ¿Veis que es todo manual? Yo voy, para que estoy ya mostrando mucho, voy a configurar la de España para que veáis, digamos, una configuración básica. Voy a poner el cálculo hidráulico y esto básicamente en este momento funcionaría como el MEP, que para quien ha conocido el MEP o para quien tiene el MEP, pues, en el MEP dábamos posibilidades de varios tipos de dimensionado, pues, si el usuario introduce esta configuración, es exactamente la configuración que estaba en el MEP. Pero ahora, esta configuración, además, está irritable. O sea, es como que el corazón del MEP lo hemos extraído y lo tenemos todo expuesto. Entonces, si creamos, por ejemplo, el nivel básico, ¿veis? Ahora veréis que ya puse las bibliotecas, he introducido bibliotecas de PVC ganorado, de canalones, ¿vale? Los criterios, ¿veis? Ya tenemos arquetas de paso, botes sifónicos, ya tenemos todo, pero, como veis, esto es que manualmente el usuario lo podía hacer. Por eso el programa se dice que las normativas se pueden configurar perfectamente. Yo antes lo estaba intentando hacer manualmente, paso a paso, y ahora con la banderita lo único que hice o lo único que hago es importar algo que el usuario podía hacer manualmente, ¿vale? Es ayudar un poco. Pero, por ejemplo, yo la derivación individual o, yo que sé, el ramal colector, vamos a verlo. El ramal colector, yo digo que es de aguas residuales, le doy un diámetro mínimo que me compruebe siempre este diámetro mínimo, una pendiente mínima máxima, pero, como veis, esto es irritable. O sea, que no es que... O sea, esa comprobación que es de la norma es responsabilidad ya del proyectista mantenerlo o cambiarlo. O, por ejemplo, en vez de 1 por 100, que es el mínimo normativo, yo quiero estar de más... O sea, quiero poner una pendiente mayor, ¿por qué no ponerla? O quiero poner una pendiente máxima más pequeña, ¿por qué no ponerla? Mayor iríamos contra la norma, pero la responsabilidad es ya del proyectista, ¿vale? Por ejemplo, la tabla, como veis, está completamente irritable. Esto es la tabla de la norma, ¿vale? Son tantas unidades de desagüe, tanto diámetro para esta pendiente, ¿vale? Son las tablas de la norma. Como he dicho, digamos que es la configuración que teníamos en el MET, irritable. Por ejemplo, el cálculo hidráulico. Como hemos activado el cálculo hidráulico, me aparece esa posibilidad y tenemos, tal y como dice en el código técnico, dice los ramales colectores, en este caso los colectores, cuando habla de colectores en general, habla del nivel de llenado máximo del 50%. Pues si activamos el cálculo hidráulico, haremos el cálculo del 50%. Otra cosa es que el usuario diga, no, yo quiero calcular para el 40% y estar por debajo de lo que dice la norma en aguas residuales, por ejemplo. O la velocidad mínima, quiero decir que es un metro por segundo en vez de 0,6. Sería actuar o interactuar en la configuración predefinida de la norma. Cancelo, no voy a guardar. Y todas esas configuraciones que he toqueteado, podía perfectamente exportarlas, y decir, pues esta es para plurifamil, esta configuración la he toqueteado y la he cambiado para que todas mis obras plurifamiliares, por decir algo, me importe esta configuración que he estado toqueteando, que he estado modificando. Entonces, él me dice, ¿desea marcar los datos como los iniciales para crear obras nuevas? No. No le digo eso y entonces cuando creo obra nueva, ahí tengo mi configuración, entonces importaré la configuración que he personalizado o que he hecho desde el inicio. Entonces, ya no actuaré desde la bandera, actuaré desde las configuraciones que he realizado yo. Por ejemplo, las bajantes, lo mismo. Las bajantes, pues aquí, si os acordáis del código técnico, el número máximo de plantas tiene tanto, pues aquí, para lo demás es otra tabla que va a ir, el diámetro mínimo, ¿vale? Todo esto está configurado. El cálculo hidráulico, en este caso, como hemos puesto nivel básico, por defecto te ha puesto 33, que era el criterio del MEP. En este caso yo puedo decirle, bueno, quiero estar mejor y le voy a poner 20 a este criterio de cálculo, ¿vale? Por otro lado, en este se mantendría el 33, entonces tenía que cambiar también este, ¿vale? Y aquí la, veis, para pluviales, ya la configuración de la tabla está por área. Entonces, en función del área, el diámetro, la tabla de la norma básico, ¿vale? Entonces, aquí tendremos también la descripción de las comprobaciones que vamos a realizar con las configuraciones que vamos activando, ¿vale? Por ejemplo, vamos a una que tenga más configuraciones, que normalmente, por ejemplo, un colector colgado, que activamos aquí, ¿veis? Para pluviales ya al 100%, ¿veis? Tenemos aquí, porque hemos cogido nosotros y hemos importado, pues hemos puesto aquí nosotros un texto que puede ser cambiado por usuario y personalizado. Pero las comprobaciones y los listados que van a ir incluso para el proyecto podrán ser personalizados por el usuario, porque podrá cambiar los textos que nosotros hemos introducido. Por ejemplo, en caso de comprobación pendiente mínima, hemos puesto este texto que era el que venía en el HS5 para justificar que es 1% como mínimo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, pues, dimensión por tablas, ¿dónde viene la tabla? El área proyectada, ¿qué tabla es? Del código T, tabla 4.9. Calco hidráulico, pues, el nivel de llenado de los proyectores, se calcula una sección llena de régimen permanente, según el apartado 4.2.4.1. O sea, todo esto está irritable, vuelvo a decir. O sea, esto somos nosotros, que, vuelvo a repetir, que hemos abierto, digamos, lo que el MEP tenía como configurado internamente, ¿vale? Entonces, el usuario puede actuar y puede reconfigurar y hacer sus criterios. Aceptando, yo he perdido un poco de tiempo aquí, pues, ya os digo que esta es la parte de calco más importante. Si no, esto es configurar el programa completamente, desde la barra de herramientas a los cálculos que vamos a tener que realizar. Y ahora pasamos a descargas, que en este caso, ¿por qué aparece descargas aquí? Porque en el IFC, en este caso en IFC Builder, nos da la posibilidad de introducir, de forma general, bañeras, inodoros, lavabos, duchas y vives. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es atribuir esa bañera que está introducida, que es un aparato sanitario, vamos a atribuirle una descarga, que yo he puesto bañera, como podía haber puesto bañera de metro y medio, bañera de no sé qué, configurada por nosotros anteriormente, ¿vale? Entonces, yo estoy atribuyendo a un aparato un consumo, una descarga, perdón, en este caso. Inodoro, por ejemplo, aquí está claro que el inodoro, ¿veis? El ejemplo, un buen ejemplo, que yo podía ser, todos los inodores de esta obra serían inodores con cisterna o inodores con fluxómetro. Sin embargo, lo que introducí en el IFC Builder es un aparato genérico, que es el inodoro. Entonces, yo voy a atribuirle la descarga inodoro con cisterna. El lavabo, el lavabo, la ducha y el bidé. ¿Vale? Y entonces, termino. Está importando ahora realmente el modelo al plumbing, al programa en sí. Y vamos a ver cómo quedó el modelo. ¿Veis? La barra de llamentas está completamente configurada. ¿Vale? Ahora iré otra vez a ese tema. Volveré a insistir en ello. ¿Veis? Y los aparatos sanitarios, ahí están. Introducidos porque fueron introducidos en el IFC Builder y exportados al BIM Server. Entonces, el programa lee esa información. Si vamos a la planta 4, en este caso, veis ahí los nudos. En realidad, este nudo, los nudos que aparecen, esos nudos verdes, que porque he puesto la capa de desiguales verde, aparecen, veis, en los respectivos aparatos, que son los nudos realmente que hemos configurado. Esto es independiente del 3D. O sea, a veces, pues, del 3D a lo mejor el aparato no está bien introducido, pues tendremos que revisar. Por ejemplo, vamos a ver, visualizar qué aparatos son estos. Voy a quitar aquí las capas para que no nos confundamos. Vale. A ver si lo tengo visual. Es difícil verlo, ¿eh? Ah, están aquí, vale. Está ahí. ¿Veis? Esos son estos. Lo único que hace esto es, ¿veis? El bidet, el inodoro, ¿veis? La configuración, el lavabo, tendrá que aparecer por ahí iluminado, ¿veis? Está ahí. Bueno, vamos interactuando. Ahora, cuando tengamos tubos, vamos interactuando entre, digamos, el 2D y el 3D. Pero yo lo que quería, perdón, que me he perdido, en la bañera, esta. Vamos aquí a sacar los aparatos. Aparatos sanitarios, voy a quitarlos. Ahí está. Ese nudo, que es mi bañera. Ahí está. ¿Veis? A lo mejor esta bañera, que está ahí, fue introducida a nivel de IFC Builder como un nudo en un lateral. Pues yo ahora aquí, como es independiente, puedo mover mi bañera, ¿vale? Muevo aquí mi bañera a otro sitio. Como veis, aquí no se ha movido, ¿no? O sea, porque tenemos aquí la opción de trabajar solo en 2D o de que todo lo que hagamos en 2D se vaya viendo en 3D, cómo afecta al 3D. ¿Qué pasa? Que como hay aparatos sanitarios, ¿veis? Se ha movido el nudo independientemente del aparato. El aparato ahí está. Nosotros lo que nos interesa ahora es el nudo, ¿vale? Se ha movido el nudo. Cuando hay mucha información en los IFCs, que a veces pueden venir IFCs con estructura, con la parte de HVAC, los conductos, pues a lo mejor es mejor desconectar la conexión con 3D y trabajar en nuestro cálculo y directamente en 2D y después visualizarlo a posterior en 3D. Bueno, vamos entonces, voy a ir aquí a otra planta, vamos aquí a la planta 3, tenemos una configuración un poco distinta, ¿vale? Y vamos ahora a introducir nuestra instalación. Fácil. Voy otra vez solo para que veáis. Lo que hemos configurado anteriormente son las opciones generales, ¿ok? Tenemos todo configurado como hemos introducido, ¿vale? Que lo que hemos ya visto anteriormente, ¿vale? ¿Qué nos falta? Por ejemplo, si vamos a calcular pluviales, nos conviene introducir dónde estamos trabajando, ¿vale? Introducir los milímetros hora que viene en la norma. Por otro lado, yo digo, bueno, intensidad pluvialética 90 milímetros, ¿qué dice la norma? Pues no, voy a ponerle 100 milímetros porque yo lo hago. Porque quiero introducir o poner un factor de corrección diferente al de la norma. Digamos que todo esto, siempre la norma, va a ser como auxiliar, ¿vale? Un usuario siempre va a poder actuar o interactuar con la norma o con los criterios de cálculo que vamos a tener. Aceptamos. Entonces, tenemos ya nuestro proyecto preparado para trabajar. Para que veáis, por ejemplo, más tipos de configuración. Podría ir aquí ahora a descargas y añadir, por ejemplo, otro tipo de descarga, ¿vale? Poner una descarga genérica, yo qué sé, a ver, un lavabo especial que tengo en mi obra, que es lavabo especial. Pongo lavabo especial, le dejo ese simbolito, le dejo, pongo un símbolo predefinido diferente, por ejemplo. Y, bueno, no digo que es un midero, le dejo, no, no quiero atribuir un caudal, pongo unas unidades de desagüe determinadas, fuerzo a este en vez de, pongo un litro por segundo. Si no fuerzo el caudal, él aplicará la conversión de las unidades, ¿ok? Si no, aplicará el caudal forzado. Veis, yo activo aquí mi lavabo especial, acepto, acepto, veis, la propia barra de herramientas se ha reconfigurado para ese lavabo especial, ¿vale? Y entonces ya lo tengo disponible con mi símbolo para utilizar, ¿vale? Puedo ir a consultar directamente lo que he hecho y cambiarlo, ¿vale? Desde la propia barra de herramientas, o sea, que es completamente configurable. El tema es que ya tenemos configurado la norma y vamos a trabajar con los datos de la norma, que para esta obra es suficiente. Entonces, vamos a introducir, por ejemplo, la tubería vertical. El otro día estaba hablando con un compañero, bueno, un usuario en este caso. Me decía, bueno, es bueno porque a lo mejor las bajantes es lo primero que dimensionamos, lo primero que nos hace falta saber qué dimensión va a tener para la obra y eso, ¿no? Entonces, directamente en este panel la idea es que puedas tener esa información. Voy a poner aquí una referencia, podía forzar la referencia, pero, bueno, el programa después, si no forzáis siempre estos candados, es para forzar o bloquear el valor que hay expuesto en la celda. O sea, por ejemplo, unidades de SAWE, yo puedo introducir y bloquear esas unidades SAWE que ponga, o entonces, cuando completo la instalación, el programa, o sea, llenará el dato con el cálculo realizado o el análisis del árbol que haya hecho el programa. Por ejemplo, en este mismo panel, sin aún haber introducido la bajante, yo puedo decir, bueno, yo aquí voy a tener 40 unidades de SAWE, ¿vale? Entonces, ¿veis? Este 32 ya no me está cumpliendo, o sea, voy al 40, ¿eh? ¿Por qué no cumple? Bueno, no cumple ni hidráulica, ni... Bueno, hidráulico tengo aquí, simultaneidad, voy a poner aquí a forzar un caudal bruto, bueno, dejo de forzar, dejo que haga la conversión de 40 a caudal, pero voy a poner una simultaneidad de 0.5, pues, bueno, va bajando, pero el 40 no me llega aún, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a 50, tampoco, ¿veis? Pero ya me cumple el mínimo, ya me está cumpliendo. Puedo ir paso a paso haciendo esa comprobación o directamente con los datos introducidos, o sea, digamos, de unidades y de simultaneidad, dimensionarlo. Entonces, para estas unidades y para cumplir todas las comprobaciones, necesito el diámetro 110, ¿vale? O sea, que sin haber aún empezado a introducir mi instalación, ya puedo tener referencia, ya puedo tener el cálculo ejecutado de esa bajante, ya la tengo, ya puedo directamente consultar las comprobaciones, imprimir y ya tengo mi bajante lista para ser ubicada en su sitio, ¿vale? Y aquí vemos el nivel de llenado, donde viene el un tercio de la sección transversal, que viene en la norma, ¿vale? Y donde hemos buscado cada uno de los diámetros o cada una de las comprobaciones ejecutadas. Pero, ¿veis? Aún ni siquiera he puesto, aún ni siquiera tiene longitud y ya lo estoy calculando, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a dejar los candados abiertos, es importante para que el programa pueda rellenar esos datos con los datos de la instalación diseñada, la que voy a realizar. Acepto, voy a introducir aquí mi bajante y voy a decir por dónde quiero que pase mi bajante, pues va desde la cubierta hasta la planta baja, ¿vale? Voy a poner que vaya por todas las plantas, ¿vale? Como veis, aquí no apareció, ¿vale? Porque, como he dicho, he desconectado el 3D para que vaya rápido. Como veis, aquí vamos bastante rápidos. Entonces, si activo, él va a dibujar eso en 3D y tarda un poco más, ¿vale? Vamos entonces, por ejemplo, a poner nuestro bote sifónico. Entonces, tengo aquí nuestro bote sifónico, solo tengo que introducirlo. ¿Veis lo que quiere decir anteriormente? Perdón, vuelvo a realizar lo mismo. El bote sifónico tiene la etiqueta general, le hemos dicho que tenga cota. Pues yo puedo quitar la cota y la referencia, ¿vale? Particularmente, si generalmente, como hace parte del grupo de arquetas, tendrá la cota a que está introducido, si es que quiero cambiar la cota, ¿vale? Acepto, pongo mi, voy a poner por aquí mi bote sifónico, por ejemplo. ¿Vale? Salvo. Ahora, tu bote horizontal. ¿Veis? Yo he puesto un criterio de cálculo que es derivación individual. No voy a rellenar ningún dato y voy a solo unirlo y diseñar mi instalación con un texto y con un criterio que he establecido para la derivación individual. Entonces, acepto y voy a unirlo. ¿Veis? Como he dicho que el bote sifónico es circular, ¿veis? Él se va, va a poder, vais a poder captar toda la, digamos, el círculo del bote sifón. Lo he configurado así. Podría decir que era un bote sifónico cuadrado. Entonces, podríais, la conexión sería diferente. El lavabo, lo mismo. Estoy en derivación individual. Acepto. No estoy haciendo nada. Solo estoy ahora ya dibujando. Me está solapando aquí las, digamos, referencias y eso. Lo quito. Por ejemplo, en gestión de capas, no quiero ver aquí los textos de recinto. Quiero que esto esté más limpio. Entonces, tengo también la posibilidad de trabajar personalizando el ambiente donde estoy trabajando. El bidé. Vamos a seguir. Del bidé va a ir otra vez al bote sifónico. Voy a quitar otra vez esto. ¿Vale? Y ahora, del bote sifónico, tengo que ir a la bajante. Pues, lo que hay que hacer es poner un ramal colector. ¿Vale? Porque lo he configurado así. Si el usuario puede decir que del bote sifónico a la bajante puede llamarle de otro nombre y configurarlo como quiera. Esto es lo que la configuración que nosotros ponemos y que nosotros teníamos en el men. ¿Vale? Entonces, como veis, está dando aquí errores, pero no voy a rellenar nada. Voy a dejar esto. Podría hacer el dimensionado como visteis anteriormente. Voy a dejar que el programa responda. Y voy a unirlo a la bajante. ¿Vale? Voy a volver a quitar aquí esto. Y voy a mover, por ejemplo, esta, la bajante allí. Trabajar mi etiqueta para que esté referenciado. Vamos yendo, dibujando. Ahora, derivación individual otra vez y la derivación individual del inodoro otra vez a la bajante. ¿Vale? Ahí se solapan. Después podemos ver en 3D si realmente están solapadas o si están a otro nivel enganchadas. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, formas de trabajar rápido. Por ejemplo, yo tengo aquí la planta 2. ¿Vale? Que se repite el mismo diseño. Fácil sería directamente. Hay herramientas de copiar. ¿Vale? Quito el copiar las descargas. Copio el dibujo que acabo de hacer. ¿Vale? Y lo llevo a la planta 2. ¿Vale? Y entonces él me copia eso. Y en planta 2 ahora me ha enganchado a la bajante. También los demás aparatos. ¿Vale? No quiero hacer ningún dimensionado más. Quiero dimensionar solo esos dos baños. ¿No? No quiero hacer más. Pues lo único que tengo que hacer es ir aquí a la planta. Vamos a quitar aquí la bajante. ¿Vale? Vamos aquí a la planta baja y voy ya a querer dimensionar esta zona. Quiero... Lo que tengo que hacer, y esto es importante, lo más importante para que el programa analice el árbol y vea los caudales, haga las sumas de unidades, desagüe, todo eso, es importante que tenga una descarga de inicio y un punto de acometida de final. ¿Ok? Si no estamos dibujando o diseñando directamente en el panel, que sería el panel, ¿no? Si no vamos a introducir y forzar datos, el programa para que rellene estos datos correctamente tiene que tener, como he dicho, el punto, los puntos iniciales de nuestro árbol, ¿vale? Que van por la bajante y van, bajan, como su propio nombre indica, la bajante a la acometida. Entonces, tendré que poner un tubería horizontal, en este caso vamos a poner un colector, por ejemplo, enterrado, que tiene otras comprobaciones, acepto, y uno, entonces, la bajante a mi acometida. Y tengo ahí errores porque aún no he hecho el cálculo. Entonces, directamente, tenemos aquí la forma de calcular, digamos, sería actualizar resultados, es que el programa cargue longitudes, cargue la información básica del dibujo que hemos hecho, realizar comprobaciones, una vez calculado, ver las comprobaciones que fueron realizadas en pantalla, ¿vale? Y el dimensionado en sí. Por ejemplo, podemos actuar directamente en las opciones generales y cambiar, en el momento que vamos a calcular, podemos cambiar nuestras configuraciones, ¿vale? De calma. Entonces, ya tengo mi árbol, entonces, dejo que el programa me calcule. Ya está. ¿Veis? Como no está conectado al 3D, el programa va bastante rápido. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Tengo aquí 20 unidades de desagüe, porque ha cogido, entonces, 6 unidades, más las unidades del inodoro, ¿vale? Más, en este caso, de este ramo al colector, ¿vale? Fue introduciendo las unidades. ¿Veis que ahora, si pincho en la descarga, como el programa hace una continuidad de diámetros, analiza globalmente, ya como tengo la red cerrada, hace otras comprobaciones. Que antes no aparecía la comprobación de descarga, pero como nosotros hemos activado en criterio, anteriormente, opciones generales, que esta descarga tiene que tener un diámetro mínimo, el programa comprueba que ese diámetro mínimo se cumpla en la derivación individual, que no tiene ese criterio, que ese criterio viene de la descarga. Que, por ejemplo, la bajante, ¿veis? Tiene el criterio de continuidad. Antes no aparecía este criterio, pero si a la bajante, por ejemplo, el mínimo de bajante sería 50, o, por ejemplo, para cumplir, a lo mejor, esta bajante podía, ¿veis? Podía cumplir todos los criterios de la bajante aislada, pero el criterio de continuidad de diámetros, o sea, si ponemos un diámetro más pequeño, tendríamos ahí un... Cuello de botella. Exacto. Entonces, el programa te hace esa comprobación. Entonces, tendréis el listado, entonces habrá comprobaciones que no se cumplen y te indicará cuáles no se cumple, en este caso, el diámetro mínimo por continuidad de diámetros, ¿vale? Entonces, le voy a dimensionar, me aplica el mínimo que fue a buscar al catálogo, ¿vale? El catálogo correspondiente que he introducido, ¿veis? El catálogo, esto es el que he introducido también, editado o introducido en opciones generales, ¿vale? Entonces, ya está, el cálculo este está realizado. Ahora vamos a verlo en 3D, vamos a esperar un poquito que active y vamos a ver cómo está dibujado en 3D. Como veis, no fue necesario introducir toda la instalación, puedo hacer una parte de la instalación, ahí, si, ¿veis? Ya está aquí introducido. ¿Veis aquí? ¿Qué pasa? Que el programa, yo le he dicho que quería la bajante hasta la cubierta, pero el programa no detectó ningún nudo en cubierta y directamente me cortó la bajante en el último punto, él va cortando, va viendo dónde está en el último punto que he seleccionado o que he introducido en mi diseño de la instalación, ¿vale? Entonces, él lo ha cortado ahí. Ahora, yo quiero que no, quiero que vayamos, que esto vaya hasta la cubierta. Entonces, en la cubierta, en el nudo correspondiente, lo que hago es poner mi terminal de aireación, por ejemplo, vamos a ponerlo a un metro y forzar esa cota, ¿vale? Del punto final de la bajante, lo introduzco en su sitio. Ahora, como estoy conectado con el 3D, Que voy un poquito, el programa tarda un poquito más en actualizar los datos, ¿vale? Porque ya está confirmando el 3D con el 2D. Entonces, lo que tengo que hacer es volver, ¿veis? Ya tengo allí colocado. Ahora, volver a actualizar mis datos y que el programa identifique que hay realmente en esa bajante la longitud. No es hasta aquí, sino que tiene que ir hasta allí, ¿veis? Entonces, el programa ya actualizó los datos y simplemente lo que tenemos que ir viendo es decir, editamos, ¿veis? Y el programa tiene aquí lo que interpreta del modelo IFC, digamos, las cotas de las plantas, de dónde empieza, dónde acaba, pero ¿veis que yo el propio terminal de aireación lo puse a un metro más de lo que me decía la cota cero de la planta que viene del IFC? Que yo quiero mandarlo, quiero poner otro tipo de cotas, lo que tengo que hacer es bloquear, o sea, cambiar el dato, bloquearlo, y entonces el programa respetará y ignorará el IFC y respetará la cota bloqueada por el usuario. Por ejemplo, como había dicho anteriormente, hemos puesto un criterio de simultaneidad general, pero podemos ir aquí y decir, no, aquí pone un criterio de simultaneidad que sea uno. ¿Vale? Entonces el cálculo ya va con el 1, ¿no? Ya cambió el propio cálculo que aún con 1 aún está cumpliendo las condiciones. ¿Veis? Pero yo lo esfuerzo y una vez que ahora dimensión, actualice datos, lo que sea, el programa respetará el criterio del usuario. ¿Vale? Entonces ya tenemos, digamos, nuestra instalación hecha. Como veis, cuando ha calculado directamente, mira, por ejemplo, un ejemplo que he dejado, que tenemos aquí el bote sifónico que está en el aire. Vamos a ver el forjado para que veáis mejor. ¿Vale? El programa automáticamente lo que ha creado es que las tuberías vayan suspendidas bajo el forjado. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver si hay incompatibilidades. ¿Vale? Tenemos aquí un zoom que a veces me ayuda bastante, aunque, ¿Veis? Y vamos al sitio viendo si hay incompatibilidades o si se cruzan. El bote sifónico que, como estaba comentando, está en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque directamente en opciones generales, yo, en mi criterio, en el bote sifónico, ¿Veis? He forzado una profundidad para él. No quiero forzar. Yo he cogido y he fijado dimensiones. Voy a quitarle de forzar la profundidad. Entonces, acepto, acepto y acepto y entonces, cuando actualice datos, entonces, él va ahora al criterio, como he quitado la profundidad, el programa directamente va a coger el bote sifónico, ¿Veis? Y lo pone a la base de los tubos que de él salen. Ya está el bote sifónico atravesando el abajante. Ah, el abajante, perdón, el forjado. Por otro lado, las, por defecto, el programa en cada planta, ¿Veis? Pone el canto del forjado, que realmente el texto no es lo más correcto, sería la cota de salida de las, o sea, la base de salida de las tuberías, ¿Vale? Entonces, el programa coloca todas las tuberías desde el 0 a 0.5 de profundidad. Que yo quiero interactuar, pues, a nivel general y todas las tuberías las pone 0.5, puedo cambiar ese dato. Pero a nivel parcial, ¿Veis? Yo tengo aquí la forma, ¿Veis? Está al menos 0.5. Yo puedo decirle que empiece, no sé en qué, bueno, vamos aquí a poner, por ejemplo, este, que empiece a menos punto ocho, ¿Vale? Fuerzo el candado para que él no me cambie esta, que es mi opción, acepto y él tiene que actualizar esa información en, vamos a ver si, exacto, ¿Veis? Que ha bajado a menos 0.8, ¿Vale? Es, ese, esta zona, ese tubo se ha bajado a menos 0.8. Ahora que actualizo datos, el programa va a respetar esa, 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 digamos, esa cota, ¿Veis? Y lo que ha hecho es bajar todo lo demás porque esta, esta, ¿Veis que está en otro color? Es el tramo maestro, lo está, como lo he bajado, el colector tiene que salir en la base, el ramal colector tiene que salir en la base del, de la arqueta, o sea, en este caso, del gote sifón, que entonces, él bajó toda la instalación dependiendo de la cota de entrada o de inicial de nuestra instalación, ¿Vale? Esto podemos ir interactuando para salvar incluso obstáculos, podemos ir interactuando con el programa, una vez que, que el programa es bastante independiente del, del 3D o de forzar datos, o sea, que todos los datos, lo que quiero que quede claro, es que todos los datos son irritables. Entonces, una vez realizado, pues tenemos la salida de resultados, voy a ir terminando que no se nos termina el tiempo, tengo los listados de cálculo, están separados de los residuales, pluviales y la medición, ¿Vale? Tengo los, en este caso, tengo cálculo hidráulico, tengo ahí los caudales brutos, simultáneos, o sea, la justificación, ¿Vale? del cálculo en sí, ¿Vale? Los criterios de simultaneidad, puestos, las arquetas introducidas, las profundidades que hemos puesto, ¿Vale? Las referencias, ves que, después aparece, tengo ahora otra presentación y me está avisando, pero pido disculpas. La medición, lo mismo, tengo aquí la medición realizada, por otro lado, puedo exportar la medición en formato BS3 y abrirla en el programa Arquimedes, como sabéis, o exportar entonces ahora el IFC y llevarlo a la nube. Entonces, lo voy a exportar, ya está finalizada a la exportación, entonces, una vez que entre en mi, en, digamos, en mis archivos, en la nube, está abriendo los archivos, entre mi configuración, veo que está conectado, estaba subiendo, se me ha bloqueado un poquito porque estaba subiendo el archivo, vamos a verlo, en plurifamiliar va un poco lento esa impresión mía, un poco lento, parece que tengo problemas de, no me lo está subiendo ahora mismo, plurifamiliar, aceptar, exacto, plurifamiliar, sí, ah, vale, no, perdón, es que estuvo, perdón, estaba conectado con un compañero anterior, entonces, por eso no me lo estaba subiendo, pido disculpas, conectarse, y ahora, ahora sí, voy a hacer la, este es el sincronizador, es el que nos permite, si estaba conectado con otra cuenta, estaba subiendo algo que no era, estaba, probablemente lo he subido a la cuenta de mi compañero anterior, acepto, y ahora, sí, aceptar, y debería estar, ahora sí, debería estar, el, el IFC conectado, bueno, me está fallando algo, pido disculpas, pero, ah, está el offices, ¿por qué? aceptar, plurifamear, ahora sí, creo que, que ahora va a ir, aceptar, está sincronizando, parece que no me está, haciendo mucho caso, pero bueno, no, no me está, no me está haciendo caso, algo, me está fallando, pido disculpas, no, 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 la idea sería eso, exportar entonces esta información a nivel de tubería para poder medirla también con otros programas, en otras instalaciones, iría como tubería de saneamiento, en el IFC, iría al 3D y poder compatibilizar esa información con la parte arquitectónica, estructural, y todo lo demás. Además, todos los IFCs que estén introducidos en la carpeta de esta obra, estarán conectados y estarán visibles en esta área de gestión del 3D. ¿Vale? Y ya estamos en la hora para terminar, no sé si hay aquí algunas preguntas. ¿Al exportar desde Reddit, al exportar desde Reddit, si instalamos que es gratuito este plugin en el Reddit, exactamente, Zipe, Plumbing, reconocerá los elementos introducidos, o sea, en el IFC, digamos, la parte de modelo, lo reconocerá en el Plumbing. ¿Vale? Estas son, digamos, las leyendas que vamos a poder configurar. La escala, si queremos mostrar, si queremos el DXF, aceptamos, aceptamos, la configuración predefinida, por ejemplo, y me aparece, entonces, leyenda por cada plano. Tanto leyendas de simbología como leyendas de materiales y, en este caso, como solo teníamos una bajante, el esquema de bajantes que aparece solo la bajante que hemos introducido. ¿Vale? Esto solo para finalizar la salida de resultados. Las derivaciones individuales has tomado que vayan por encima, por encima, no colgado, y en 3D aparecen colgadas. Exacto, o sea, a ver, yo cuando lo he introducido, lo he introducido ni siquiera tiene razón, o sea, yo las pongo a cota cero, el programa por defecto las pone a cota cero, pero yo ni le hago caso y lo pongo a cota cero. Una vez que actualizas resultados y vamos a la planta, él la suspenderá a esta cota, ¿vale? A la cota, desde la cero, la suspenderá a 0,5 metros de la cota cero, o sea, menos 0,5, como habéis visto, que he cambiado, que he cambiado esa cota localmente. Puedo hacerlo globalmente en toda la planta o localmente a cada punto atribuir una cota diferente, ¿vale? No sé si contesta lo que querías. Entendido lo de las derivaciones indor. Ah, vale, eso ya se lo había entendido, perdón. ¿Cómo puedo calcular la instalación completa sin unir las derivaciones solamente desde las bajantes asignando unidades de descarga? ¿Puede ser? Exacto, o sea, directamente tú puedes en la propia bajante dimensionarlo. en el propio panel, digamos, forzar las unidades, lo que sí tiene que estar conectada, si quieres, de forma global, es la descarga y el punto de acometida, ¿vale? Pero de forma directa puedes, en el mismo panel, al introducirlo, aquí mismo, puedes dimensionarlo, o sea, sin haber introducido, sin haber introducido. Por otro lado, por ejemplo, voy aquí a abrir un ahora ejemplo que tengo solo colectores, voy aquí a ejemplos y solo ni puse descargas, solo directamente he hecho una red de colectores, ¿vale? Y aquí está mi red de colectores sin haber introducido ninguna descarga. ¿Qué he tenido? ¿Veis? Y él va calculando las arquetas, las profundidades, ¿ves? Hasta llegar al punto de salida, ¿ves? Está en unas descargas mayores, más pequeñas, ¿vale? Y ha calculado todas las profundidades. ¿Qué he tenido que hacer para hacer esto? Pues llegar aquí a la primera, a la salida, ¿veis? Y forzar aquí las unidades con que quiero entrar a mi instalación. Lo siguiente es que el programa, ¿veis? Sin forzar, va a buscar, por ejemplo, aquí ha buscado 100 unidades porque vienen 50 de este lado y 50 de este, o sea, va sumando ya las unidades que están iniciales, ¿vale? Porque las he forzado sin haber introducido la descarga. Eso sí, para que haga el dimensionado, vuelvo a repetir, tengo la inicial, forzada, y para que haga el dimensionado completo, siempre hay que tener el punto final para que el programa interprete los flujos y el caudal por donde va para poder hacer las sumas correspondientes y las deducciones correspondientes al diseño de la red. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, fue mucha información, no he hablado de Cipegas y pido disculpas, me he enrollado mucho con este, la verdad es que este tiene bastante que hablar, os pido disculpas por lo de Cipegas, de todas maneras, el funcionamiento de Cipegas es similar, exactamente similar a este y lo que haremos es ir añadiendo seminarios a lo largo de la, pero, de los propios semanas y haremos yendo más, haciendo seminarios más dedicados a gas y otros a plumbing para no mezclar conceptos. La verdad es que solo ver rápido, ¿veis? Tenemos, más o menos, será configurar lavar herramientas al igual que lo hemos hecho, las opciones generales lo mismo, ¿vale? Que ahora en la, en las próximas parches aparecerán más, más opciones para el de gas también, ¿vale? Y es similar al de, al de plumbing. No, no, parece que no hay dudas, no hay más dudas. O es buena señal o ya todos están durmiendo porque yo hablo, hablo demasiado. Bueno, pues, no sé, como estamos en la hora, si no hay más dudas, pues, termino por aquí la presentación. Bien. Aquí, la de la Cota de las Arquetas. Ah, la Cota de las Arquetas. Vale, la Cota de las Arquetas, como veis, tengo siempre, en este caso, es un garaje, ¿vale? Es un garaje y ¿qué pasa con la misma, con la Cota 0? La Cota de la Arqueta, la expresión 3D, esta Cota de la Tapa, van a ser todas 0, van a estar todas a 0. ¿Y qué pasa? Como están todas a 0, ¿veis? ¿Veis? Por ejemplo, yo he forzado aquí esta Cota de profundidad, la primera Arqueta está a 0,35 forzada, porque digo, la mínima y es la inicial, tengo que tener una profundidad. El programa eso ya no lo sabe, es una cosa mínima, que le he puesto 0,35. Por la longitud, el programa, ¿veis? Ahí, bueno, voy a ponerla ahí para visualizar mejor, ¿veis? Es esa zona, voy a quitar aquí los elementos estructurales, esa zona que estoy estudiando, ¿veis? Podemos visualizarla en 3D, como vieron anteriormente, ¿veis? En esta, el programa ya lo dimensiona, ya es 0,49, en función del colector, de la pendiente que le he dado, de todo eso, por ejemplo, yo puedo llegar aquí y decir, bueno, voy a poner esto en vez del 2%, al 3%. Fuerzo, estoy cumpliendo, estoy dentro, ¿veis? O sea, ahora acepto, ¿veis? Estoy dentro de los parámetros, que podía ser hasta 4. Acepto. Lo que haré ahora es activar el 3D, ¿veis? Ya me está saliendo fuera de la arqueta, ¿veis? O sea, se ha movido, se ha salido ya fuera de la arqueta. Ahora, lo que hago es actualizar, ¿veis? Ya la arqueta se ha movido y entonces, cuando ahora voy a la arqueta, ya no es 0491, ¿no? Que era 0561. Se ha dimensionado la profundidad de la arqueta por la cota inicial. ¿Cómo puedo calcular la instalación? ¿Cómo puedo calcular la instalación? La profundidad de la arqueta es la que aparece aquí, ¿vale? Es la calculada. ¿Veis? Habéis visto que he cambiado la pendiente y con la longitud el colector ha ido más abajo y como la cota es 0 de la tapa, pues la profundidad tiene que ser mayor. La primera cota de arqueta es la tapa del... Si las cotas del pagamento es diferente, pues, mira, voy a hacerlo. Por ejemplo, esta vamos a poner que era 0491 al inicio, ¿no? O sea, vamos a poner que la cota en vez de ser 0, imaginemos que no es un garaje, que realmente baja en el sentido del flujo. O sea, voy a bajarla 5, 6, era 0491, bueno, voy a bajarla 10 centímetros, ¿vale? Esa cota. Acepto, ¿vale? Entonces, voy a actualizar los datos, ¿veis? Entonces, automáticamente, como baja, ¿veis? Como está en el sentido del flujo bajando esa cota, la profundidad de la arqueta es menor, porque, digamos que el terreno acompaña el sentido dependiente del colector. Entonces, la profundidad de esa arqueta, como tenemos un terreno favorable, pues es menor. No sé si lo has entendido, Iñaki, o si era eso que estabas preguntando. ¿Se puede hacer el cálculo con el SIPE Plan y posteriormente importar este cálculo con el SIPE CalMET? No. Digamos que, Miguel, digamos que realmente el motor de cálculo, si es importado de la banderita y todo eso, el motor de cálculo es, o las opciones de cálculo que hemos introducido por defecto, es lo que hace exactamente el MEP. Si tú no tocas las opciones generales y solo dibujas tu instalación, todas las opciones que vas a tener son las que el MEP calcula. Pero, lo que sí puedes hacer del MEP al SIPE PlanMET es también exportar el modelo, pero el modelo de, digamos, arquitectónico, el modelo IFC. Ese también se puede importar en el PlanMET, ¿vale? Pero la arquitectura, no el cálculo del PlanMING ni de las tuberías. Esos son independientes aunque el motor de cálculo es el mismo. Iñaki, no sé si entendiste las cotas o... Entiendo que la cota a cero es la primera arquitecta si luego hay una rampa y la cota del suelo variará menos cero tres, exacto. O sea, la primera cota exacto de la primera arquitecta es cero cero porque está a nivel de terreno y después, si tienes la rampa, la otra cota de arquitecta estará a menos cero tres, o sea, digamos, a la cota que estás diciendo. O sea, varías la cota cero de esa etapa. Yo creo que ya estamos muy fuera del tiempo. Ah, bueno, Iñaki, menos bien. Has visto, ¿no, Iñaki? O sea, que el programa va dimensionando la altura de la arquitecta si es favorable, si esa rampa es favorable, pues, y el sentido del flujo es favorable, pues, la arquitecta va a ser menor. Claro. Bueno, vamos entonces a ir cerrando la presentación y de todas maneras vamos a ir dando más seminarios y también tenemos un departamento de soporte técnico excelente que podrá ayudar más a entender el programa y sabéis que es gratuito ese servicio. Podéis disponer las 24 horas. Bueno, gracias a ti, Nuria, gracias a todos por haber estado y hasta un próximo y hasta un próximo ¡Gracias!